A-S-M-R Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, yo soy Sika Sika, D, A, S, M, R, con Sika Con Sika, 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 Sika Y hoy te traigo un vídeo muy especial porque algunos de vosotros me habéis dicho que me queríais conocer más y he decidido hacer este story time Bueno, aquí tenemos a la mascota del canal Este sábado estaré en mi primer directo con vosotros y os diré oficialmente qué nombre ha acabado teniendo este osito ya que vosotros queríais ponerle un nombre y bueno, en la encuesta de la pantalla comunidad pues hicimos las votaciones y ya hay un nombre ganador así que el sábado en mi directo que será a las 11 de la noche hora española pues ahí os estaré diciendo cuál es el nombre en cuanto a lo del 50 cosas sobre mí pues es posible que lo haga más adelante o preguntas y respuestas cuando seamos más en el canal deciros que estoy muy contenta por todo el apoyo que me estáis dando y bueno, me habéis preguntado mucho que si uso guión o si es mi naturalidad o mi creatividad ya os digo yo no uso ningún guión vale es decir yo lo que hago es que me pongo frente a la cámara me imagino que estoy contigo hablando y así hago el roleplay lo mismo para los vídeos de ASMR relajante y eso me encanta porque realmente soy yo misma finalmente y soy yo misma justo a vosotros bueno este vídeo ahora mismo tiene susurro 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 y un poquito de lluvia la escucháis os he puesto un poco de lluvia y ahora voy a comenzar a hacer un poco de soft es decir os voy a contar mi story time de como me estampé 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 con la moto hablando bajito 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 habrá momentos en los que me canse un poco y entonces pues voy a susurrar como ahora porque para mi susurrar es muy cómodo muy cómodo 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 la lluvia espero que sí bueno pues vamos a hablar de mi yo a ver si me sale el hablando bajito ahora yo como empiezo la historia no sé cómo empezar la historia me estampé con una moto yo me estampé con una moto me bueno pues que me estampé con la moto yo tenía y de hecho tengo una moto de estas que son tipo carly vale y a mí me gustan mucho las motos vale me encantaba bueno me encantaba porque ahora me están prohibiendo un poquito usarlas y la historia lo más importante no es que me estampara como me estampé yo creo que lo más importante de todo esto sería por qué me estampé es algo que poca gente sabe y os voy a contar a vosotros yo un poco antes de estamparme con la moto vale pues estuve viviendo situaciones bastante difíciles y lo que ocurre oye me distrae un poco hablar en soft spoken así que voy a seguir susurrando espero que no importe pues lo que ocurre es que tuve una relación anteriormente bastante tóxica vale y me quedé un poquito tocada 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 es decir me sentía mal bastante mal como que mi autoestima me autoestima bajó muchísimo pero mucho 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 porque esta relación era muy tóxica me hacía muchísimo chantaje emocional pero yo al principio no me daba cuenta total que como no me daba cuenta pues estuve en esa relación bastante tiempo y cuando cogí las fuerzas necesarias para salir de ella pues quizá bueno no es que fuera tarde pero ya estaba bastante bastante afectado y eso hacía que por ejemplo yo quería ocultar mi tristeza vale intentaba ocultar mi tristeza pero había momentos en los que mi tristeza salía era inevitable y uno de los momentos en que mi tristeza salía era cuando me bebía unas cuantas cervezas por ejemplo ahí me ponía a llorar y me ponía a matar entonces bueno yo a veces no lo notaba todo esto no lo notaba vale y que tiene que ver con la moto diréis pues resulta resulta que después de eso yo conocí a otro chico y empecé a salir con él vale y bueno este chico pues era un chico muy normal un chico buena persona vale nada que ver con el otro chico pero yo no estaba preparada para estar con nadie así que cuando salía con él y bebía un poco pues esa tristeza que yo tenía adentro salía y claro esto se junta con que va de un sitio a otro no y tiene que conducir pues uno de esos días yo estaba super bien con este chico que nos estamos a muerte dando a conocer y salimos a tomarnos algo total pasándolo bien y tal y bebí un poco con lo cual empecé a ponerme mal y bebí un poco más con lo cual me puse peor pero todo el mundo siempre me ha dicho que la moto era muy peligrosa que era una moto muy grande para mí porque es una moto costumbre estar negra mate super grande en plan rockera chula pero yo tiendo a ser muy quizá demasiado valiente o decir atrevida si podría decir mejor más que valiente o atrevida yo creo que fui bastante irresponsable irresponsable fijaros las cosas que estoy admitiendo ante vosotros vale pues si de hecho hubo mucho tiempo que me he sentido culpable culpable por todo eso por ser como era por sentirme así por lo que hice el caso es que ese día no debí no debí coger la moto pero la cogí la cogí en un estado de tristeza de embriaguez y de no poder con mi cuerpo vale chicos esto no lo hagáis en casa o sea esto no lo hagáis en casa no de verdad me cuesta incluso bromear sobre este asunto y yo me puse el casco ese día llevaba la gaza porque yo llevo gaza para conducir gaza vale si no no veo bien la llevaba en el bolsillo pero bajo tanta confusión no me la puse total no me puse la gaza no iba en condiciones de conducir y estaba altamente triste por dentro porque realmente todo esto es la falta de control y esas emociones tan fuertes eran lo que llevaba a esa responsabilidad realmente así que me subí en la moto me puse el casco no me puse la gafa y empecé a conducir pero llegando a un punto que yo no me sentía no me sentía dueña de mi acto ni de mi cuerpo es decir yo iba conduciendo pero yo no no llevaba la moto la moto me llevaba a mi hasta que llegué a una curva y no controlé ni el tiempo ni la velocidad ni la curva ni nada y cuando llegué a frenar frené tan tan brusco y tan tarde que me estrellé contra una especie de pivote de hierro volardo que por aquí por mi ciudad hay muchos que son para parar pero ese de hecho ese volardo no debería de estar ahí me estrellé de tal manera me estampé estampé de tal manera que mi rodilla izquierda se dio contra el volardo de hierro el volardo de hierro y se salió entera entonces yo me quedé tirada en el suelo intentando gritando intentando levantarme pero no lo conseguí y el chico que iba conmigo pues llamó a la ambulancia sí y pasé como dos horas en el hospital ¿qué pasa? que esto me ha dejado una secuela enorme sí por ejemplo me estáis pidiendo mucho otro roleplay de boxeo bien a mí el roleplay de boxeo me cuesta mucho trabajo porque esto fue el año pasado ¿vale? y desde entonces pues he estado en rehabilitación me han operado yo me rompí de cuatro ligamentos que hay en la rodilla me rompí tres y el cuarto tenía un X pero los otros tres estaban rotos además me rompí el menisco que articula con la rótula la parte de delante también del tendón rotuliano y otras cuantas cosas que no vamos a hacer ahora video médico total que me han operado hace un mes pero no estoy bien me falta mucho músculo y para la hora de hacer deporte me cuesta bastante bueno y eso es lo que ha hecho que el roleplay de boxeo se tarde un poco más aunque los anteriores roleplay también los hice con la pierna mal pero no me habían operado todavía y la operación la operación ha hecho que me duela bastante más ¿vale? os digo que me cuesta mucho hablar sobre este tema ¿vale? porque no es un tema agradable para mí y lo he pasado mal con eso pero también os digo algo he aprendido mucho mucho sobre mí he superado lo que me ocurría he dejado atrás ese dolor esa toxicidad de esa relación y básicamente a la misma vez que me he curado la pierna la pierna la pierna pues también me he curado el alma porque he aprendido que a veces hace falta caerse y darse un golpe para parar yo iba eh me esperan porque tengo esto a ver yo iba muy rápido en esta vida ¿vale? muy rápido yo estudiaba trabajaba tenía pareja salía entraba eh no sé creo que llevaba un desenfreno porque realmente no sé había muchas cosas de mí que no aceptaba y creo que lo tapaba con todo eso esta situación me ha ayudado a estar mucho más sola porque además de de la caída con la moto pues también vino el virus ¿no? la pandemia entonces se juntaron dos cosas se juntó que estaba de baja médica con lo cual no podía ir a trabajar ni puedo todavía y eso se juntó con que empezaron a confinarnos aquí en España y después bueno luego salimos del confinamiento pero bueno ahí se juntó todo eso me permitió estar más sola estar más conmigo misma y también empezar en YouTube ¿vale? tener más tiempo para mí y no perderme tanto en los demás ¿vale? así que bueno todavía estoy superando la parte física la parte física del dolor hay días que no puedo ¿vale? hay días que estoy fatal 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 pero poco a poco estoy trabajando en ello y bueno eso realmente ha cambiado muchísimo mi vida porque ahora bueno tengo más tiempo para vosotros y también me siento mucho más en paz en paz en paz y ahora pues la moto está en un almacén que en algún momento tendré que arreglarla mi madre no quiere que vuelva a conducir yo no tengo miedo ¿vale? no tengo miedo a conducir pero creo que le voy a hacer caso porque creo que también lleva un poco de razón y quiero que esté tranquila así que cuando pueda lo que voy a hacer es que la voy a arreglar y la voy a intentar vender porque la moto en sí estaba muy nueva solo la usaba para ir a la universidad ¿vale? bueno también os cuento que yo en esos momentos trabajaba como cofinera en un asador los fines de semana y entre semana iba a la facultad de psicología porque estoy en tercero curso bueno estaba estaba porque si algo me quitó el ánimo fue de eso me quitó un poco el ánimo de seguir con la carrera así que no sé cuando voy a retomar pero me estoy dando mi tiempo no me quiero agobiar y no quiero volver a ir con prisa por la vida con prisa chicos no tengo ni idea de por qué pero se me ha cortado el vídeo y toda la última parte que llegaba cinco minutos hablando no se ha grabado total básicamente lo que quería deciros es que de esta historia yo he aprendido mucho porque me ha permitido no sé que yo he dicho ya y que no pero me ha permitido estar más conmigo misma aprender más tomarme un tiempo de descanso y establecer otro tipo de prioridades también hacerme más fuerte y bueno básicamente aprender de mis errores creo que hay un poco de ruido ahora porque claro se supone que yo había acabado de grabar pero bueno y nada quería deciros también que vosotros me habéis ayudado muchísimo porque vuestro apoyo quieran y que no a mí me ayuda me sirve me reconforta y bueno pues todos estos problemas sobre todo emocionales pues yo los he trabajado un poquito a poco y estoy muchísimo mejor y nada quería deciros también que si alguna vez pasáis por momentos difíciles o os sentís culpa que sepáis que nosotros no controlamos las circunstancias sino que las circunstancias ocurren por algo quizás tienes que aprender algo hacer un aprendizaje y bueno pues que a veces este tipo de cosas aunque sean duras son experiencias duras pero quizás nos ayudan a sacar la mejor parte de nosotros mismos y nada espero que este vídeo os haya podido relajar a partir de ahora nos veremos en directo mientras sea posible a las 11 de la noche hora española si hay algún cambio os lo diré pendiente por favor todos y todas de la pestaña comunidad porque es mi medio para poder hablar con vosotros entonces si cambia la hora o alguna cosa yo aviso por ahí otro ruido no sé si lo habéis escuchado en fin os quiero mucho 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 recordad comentar darle like y todo eso porque me ayudáis muchísimo y espero que pronto seamos un canal con muchas personitas que cada día somos más y me dan muchísima alegría os quiero espero que hoy descanséis bien y espero que os haya gustado conocerme un poco más un buen besito chao 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 y y y r y y es